¡Hola cocinillas! Bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susy Monroy. Hoy vamos a hacer una tarta de turrón sin horno, así que no os despeguéis del vídeo, que enseguida comenzamos. Los ingredientes son 150 gramos de galleta, 75 gramos de mantequilla, 300 ml de nata, 200 ml de leche, 250 gramos de turrón, un sobre de cuajada, 3 láminas de gelatina y crema de turrón. Bueno cocinillas, vamos a empezar triturando nuestras galletas, yo voy a usar una batidora de vaso que es lo que tengo aquí, vosotros podéis usar una batidora de vaso si la tenéis o un robot de cocina o vuestra batidora eléctrica de mano o simplemente podéis coger una bolsa, metéis las galletas y al modo antiguo los trituráis con un mortero. Mirad, cocinillas. Esto ya está triturado, así que vamos a pasar al bol, vamos a pasarlo a un bol para mezclar con la mantequilla que ya tenemos derretida. Mirad cocinillas, hemos echado toda nuestra galleta junto con la mantequilla y vamos a ir mezclando hasta que tengamos una masita y vamos a ponerla en el fondo de nuestro bol, del que vamos a usar para hacer la tarta. Vamos a mezclar muy bien hasta que esté todo formando pues eso, una masita. Mirad cocinillas, yo he cogido un bol de 18 centímetros y ya tengo aquí mi masita hecha, así que voy a ponerla sobre la base y vamos a estirarla muy bien por todo el fondo. Esta tarta es muy fácil de hacer, muy 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 fácil, tiene muy poquitos ingredientes y ahora en verano está exquisita, fresquita. Bueno, veréis que cosa más chula nos va a quedar, porque aparte vamos a cubrirlo con un poco de crema de turrón. Esta cremita de turrón la encontré en un súper, podéis, a ver, la tarta la podéis dejar tal y como está, o sea, solamente le pondríamos nuestra base de galletas y luego la rellenaríamos pues con el turrón con su nata, ¿vale? Y estaría, ¡buah! Deliciosa, pero yo tengo aquí esta cremita de turrón y voy a usarla. Mirad cocinillas, ya lo hemos puesto por todo el fondo de nuestro bol. Ahora este bol va a ir a la nevera mientras que preparamos el resto de la tarta. Bueno, cocinillas, lo primero que haremos será mezclar nuestra leche con nuestra cuajada. Así que vamos a poner aquí toda nuestra cuajada. Y vamos a remover muy bien. Voy a usar unas varillitas pequeñas que tengo, pero podéis hacerlo perfectamente con un tenedor, una cuchara, a lo que tengáis. La cuestión es que no queden grumitos. Esto ya estaría, así que vamos con nuestra nata. Vamos a poner nuestra nata a calentar. Y cuando ya esté calentita pasaremos a poner el turrón para que se funda. Mirad cocinillas, nuestra nata ya está calentita, así que voy a pasar a echar el turrón. Ahora me ayudaré de las varillas para ir derritiéndolo. He puesto el fuego más bajito. Lo he puesto a fuego medio, antes lo tenía a fuego alto. Ahora lo he puesto a fuego medio y estoy intentando ayudar a que esto se funda con nuestras varillas. Mirad cocinillas, aquí tenemos nuestro bol con la base de galletas. Y ahora vamos a echar aquí nuestro turrón, nuestra vasita de turrón. Vamos a ser precavidos, ¿vale? Y vamos, en vez de tirar directamente sobre la galleta la masa, vamos a poner siempre algo entre medio. Una cuchara, en este caso he puesto una lengua pastelera. Para que seamos precavidos y no hagamos un boquete. Mirad cocinillas, ya lo hemos puesto todo. Ahora esto va a ir a nuestro frigorífico. Y lo tendremos aproximadamente unas 4 horas. Y mientras nosotros vamos a hacer el recubrimiento de la tarta. Mirad cocinillas, hemos cogido un bol con agua muy fría. Le hemos puesto inclusive un hielo. Y aquí es donde vamos a deshidratar nuestras láminas de gelatina. Las vamos a poner aquí. Las vamos a meter aquí y las vamos a tener aproximadamente unos 5 o 7 minutitos. Mirad cocinillas, se han pasado los 5 minutitos. Así que vamos a coger nuestras hojitas y las vamos a poner en otro bol. Sin escurrir siquiera, ¿vale? Y ahora vamos a meter en el microondas durante unos 30 segundos. Y las vamos a derretir. Mirad cocinillas, nuestra gelatina está completamente derretida. Yo he puesto un poco en el microondas nuestra crema de turrón, ¿vale? Y ahora vamos a mezclarla. O sea que estaría también calentita. Estamos echando toda nuestra gelatina. Aquí con nuestra cremita y vamos a mezclar muy bien. Y una vez que esté todo mezcladita, la vamos a dejar hasta que saquemos de la nevera nuestra tartita. Mirad cocinillas, he sacado nuestra tartan de la nevera. Aún no está terminada de cuajar, pero sí que ya estaría casi cuajadita. Yo la voy a tener un día en la nevera, o sea, hasta mañana no voy a comerla. Pero ahora que ya han pasado las 4 horas, sí podría ponerle ya el recubrimiento que hemos hecho. Lo he calentado un poco para que se derrita, ¿vale? Para que se derrite una mijita. Y ahora vamos a ponerlo encima. Vamos a ir cubriendo toda la tarta. Y mientras que lo voy haciendo, mientras que voy cubriendo la tarta con toda nuestra cremita, aprovecho para deciros que si os gusta el vídeo le deis un like. Y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratuito. Así os irán llegando las notificaciones a medida que vaya subiendo vídeos. También os animo a que me dejéis en los comentarios qué tal os parecen las recetas. Si las estáis haciendo en casa, qué tal os están saliendo. Vamos a ir cubriendo todo esto con mucha paciencia porque no está completamente derretido, pero no es como si fuese mermelada, ¿vale? Nos está costando un poquito más y tampoco queremos hacerle un boquete a la tarta. Así que con paciencia lo vamos a ir haciendo. Mirad, cocinillas. Esto está totalmente cubierto. Ahora voy a meter en la nevera hasta mañana. Y mañana la sacaremos que esté completamente fría. Mirad qué bien nos ha quedado. Totalmente a cubierto. Así que a la nevera que va. Mirad qué pinta tiene nuestra tarta. Madre de Dios. Mirad, cocinillas. Mirad qué pinta tiene nuestra tarta. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. Besis. Chau. 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 Chau.